Vida, que palabra tan corta, para abarcar algo tan grande. Vida, solamente cuatro letras, para describir la inmensidad. Vida, son sueños e ilusiones, un camino eterno por recorrer. Vida, son ataduras y pasiones, hasta el momento de nuestro fin. Está en tus manos, tus ojos, está en tu piel. La sientes, la observas, pero no la puedes tocar. Nace de la tierra, se aviva con el fuego, fluye con la lluvia y se desplaza con el viento. Tan grande y tan compleja, tan pequeña y tan sencilla. Iluminada por el sol, reflejada por la luna, deseada por el día. Abrazada por la noche, prisionera de la razón, libre por el deseo. Deseos de volar, deseos de libertad, deseos infinitos para poderla amar. Deseos de respirar, para sentirla viva. Anhelos de recorrerla por toda la eternidad. La raíz, el origen y el final de la existencia. El corazón, el espíritu y el alma de la inocencia. El pasado ya extinguido, el futuro que no existe. El presente que acaricias con la punta de tus dedos. El silencio más profundo, los gritos de dolor. Los diluvios de alegría, las tormentas de pasiones. El paraíso en llamas, el infierno idílico. El instante ya acabado, es un segundo único. Es el ciclo de la muerte que proporciona vida. Movimiento interminable que no cesa de brotar. La virtud y la vileza en el mismo cuerpo. Mentiras que se convierten lentamente en la verdad. Un diamante en bruto que ansía ser pulido. El horizonte lejano todavía desconocido. Es la tierra virgen que no ha sido conquistada. Un Edén por descubrir en una sonrisa desconsolada. Es la furia del delirio, la fuerza del impulso. La frialdad de las miradas, el calor convulso. Es el progreso en cada paso, el proceso del avance. La vista siempre puesta en la evolución constante. Es el instinto que no falla, la naturaleza humana. Las lágrimas ya secas, la sangre derramada. Pasiones disfrazadas de palabras que no callan. Emociones encontradas que en tu cuerpo estallan. Es el odio y el amor dentro del mismo corazón. La entrega absoluta cuando se llena de ambición. Cicatrices mal curadas, heridas que aún sangran. Viejas sensaciones que te llenan de vigor. Es la piedra en el camino. Y el acto de apartarla es un vacío infinito. Y la esperanza de llenarlo. La excusa de los débiles. El reto de los fuertes. La injusticia cotidiana. La calma que siempre vuelve. Las alas que te elevan hacia el infinito. La profundidad de tu emoción recorrida en un minuto. El tiempo que se pierde. La lucha que se gana. La rodilla hincada con la cabeza levantada. Los errores que hablan. Los silencios que asesinan. Un castigo necesario. Es un regalo que no imaginas. El río que desemboca en el mar de tu ser. La fuerza de las olas jugando a no perder. Es una obra incompleta. Incluso después de terminar. Es una página en blanco. Esperando su lugar. Es todo aquello que no ves. Que se siente. Que se escribe. La vida no se comprende. Simplemente se vive. Soy yo cuando me tocas. Oscuridad entre la luz. Es lo que quieras ser. Es orgullo y actitud. Sacrificio y recompensa. Es la emoción más intensa. Es todo lo que desees. La vida eres tú. Nace de la tierra. Se aviva con el fuego. Fluye con la lluvia. Se desplaza con el viento. Nace de la tierra. Se aviva con el fuego. Fluye con la lluvia. Se desplaza con el viento.